hola buena gente que no no en un nuevo vídeo y como volvemos de nuevo con class of lance un día más en el canal porque la gente como viper en el título hoy os voy a enseñar ataques y todos los posibles ataques con esa full tropa fierro tenemos full full baby round full bombarderos full brujas full arqueras full gigante y full bárbaro y por último el full esbirros que cuando yo también ante que con esos full esbirros con lo que vamos por ya vamos a ver esas repeticiones y sobre todo ver cuál es el mejor ejército atacando con full como veis por aquí puse el baby ground que los tengo a nivel 10 en este caso y me pude atacar a esta aldea con estos full baby ground clara que están bastante pero que bastante chetados por aquí empecé tirando eso un poquito aquí el puesto de guardia que la verdad que me fastidio bastante y sobre todo las bombas gigantes las bombas aéreas perdón que bueno que al final se quedaron a un puntito de vida con lo que por aquí tire otro baby ground por arriba para ya tirar la máquina bélica por aquí la torre de arqueras que se quedó bastante tocada y por último en la máquina bélica perdón se me distrajo con el tema de bueno el puesto de guardia lo que suele pasar y por ahí ya conseguí ese 50% esa una estrella con los baby ground después no primero vamos a vamos a hacer por aquí la torre del del reloj bueno vamos a esperar un poquito después tenemos el ataque con esos full bombarderos que me conseguí un 45% no sé cómo me lo conseguí pero bueno al final puedo caer con lo que bastante bien lo que hice fue por arriba vi que tenía después de guardia y estos tres edificios juntos con lo que decidí tirar por aquí un par de un par de bombarderos para que bueno para que un poquito de suerte con la primera bomba se pudieran crear eso un poco el puesto de guardia y sobre todo estos tres edificios de por aquí y ya por aquí obviamente tanto el cañón doble como la torre de arqueras pues ya se lo quitaron encima por abajo lo que hice fue tirar esa máquina bélica con esos bombarderos para que le ayudaran a abrir la las murallas consiguiéndome así un 45% fijaros por aquí que me comí esa trampa de salto y al final por ahí me iré la torre de arqueras y finalmente conseguí eso ese 45% las torres de arqueras que si hubieran estado en un solo en un solo objetivo en el objetivo bajo pues si es verdad que me hubiera conseguido mucho más porcentaje después tenemos por aquí un ataque con con esas full brujas que fijaros que me hicieron a mí que me consiguieron hacer las dos estrellas porque fijaros que están demasiado chetadas primero una bruja para que bueno para que activara las bombas exactamente el activo y después el resto para que con esos murciélaguillos puedan romper el resto de la aldea fijaros que por ahí tiró la máquina bélica para qué tan que hace y sobre todo es que esos murciélaguillos la verdad que fastidian bastante al tema de al tema de las defensas por ahí he puesto igualidad que también terminó cayendo y bueno el interior ya el ataque está en el interior de la aldea con lo que nada más queda ver cómo se hacen con con esas segundas tres y es que fijaros esa máquina bélica a nivel 10 está bastante pero que bastante chetada lo último por ahí ya caen las primeras brujas pero fijaros que invocan al resto de los de los murciélaguillos y ahora gente fijaros los murciélaguillos como están arrasando fijaros por ahí buenos gracias a dios se comen se comen una bomba y más o menos pueden pueden ser un poco digamos desactivados y no hacer tanto daño pero bueno por aquí nos queda una bruja superviviente que es la que ha conseguido finalmente el 77% y sobre todo esas dos estrellas exacto por aquí en esos murciélaguillos que terminan cayendo y dos estrellas que se lleva nuestro rival después tenemos el furar que era que si queréis os enseño este es algo más largo pero bueno se consiguió un 53% fijaros que bueno tardó tres minutos en hacer el ataque con lo que vamos a poner esto por 4 un poco para que veáis cómo empezó el ataque que es la parte un poco que aunque es más lenta cuando tira las arqueras para limpiar por ahí fijaros que ya se ha hecho con un 9% con la primera oleada de esas arqueras pero por ahí se quita tanto el almacén de por abajo como por arriba en la torre del reloj creo que está por aquí no el laboratorio por aquí otras dos arqueras para que sobre todo a una especie de de funnel con la máquina bélica exacto por ahí tiene nuevo otras arqueras y por abajo ya lo que hace es quitarse el mortero múltiple para que no le fastidie a la hora de uno de atacar con ese full arqueras fijaros por ahí tiene una arquera para que limpie un poco el el tema de las de las primeras filas también hay que limpiarse las y no sé por qué cuando me ataca está esta arquera se pone a darle al a la tierra que era es que la tiene mucho más lejos la verdad que eso no lo sé gente pero bueno ahí al final termina cayendo tanto la mina de gemas como la torre de arqueras con lo que nada más falta ver cómo se hace con con estos dos edificios de bueno de por aquí fijaros por ahí el carbonizador que la verdad que hace muy bien su trabajo pero bueno al final tierra estas arqueras que se consigue quitar el la torre de esla por último tira esas dos arqueras para lo para el muro para poder hacer el ataque con la máquina bélica exacto por ahí tira la máquina bélica una vez que el muro ya está ya está casi prácticamente destruido se quita el carbonizador se quita el machacador y también se quita el el taller del constructor fijaros por ahí esas arqueras que no se resisten a tirar este el constructor y por último por aquí nada más que a ver cómo dieron par de de arqueras para conseguirse sobre todo eso el 50% y sobre todo esa segunda estrella por ahí se consigue al final un 53 que la verdad que fue muy pero muy pero muy buen ataque después yo también hice uno con confort arquera a ver dónde está bueno primero voy a enseñarles el el fungente y el full barbaro fijaros que por aquí el full gigante tenía un par de edificios al lado pero sobre todo decidí atacarle porque tenía porque tenía un machacador mejorándose con lo que digo mejor atacar este tipo de aldea que atacar a otra que esté especialmente protegida por los por los manchacadores cuál es el único pero que no tengo arqueras con lo que nada más puedo quitarme lo que son las defensas tiene la máquina bélica pero se me distrajo con con bueno con el puesto de guardia es que fiaro si atacáis con con algo que tenga que ver con esos full gigante pues atacar con con arqueras porque es que es que fiaro es que el único que está rompiendo muros rompiendo muros no rompiendo estos edificios es la máquina bélica y por aquí ya terminaron cayendo todos esos gigantes pero bueno hizo una limpieza bastante buena si hubiera tenido un par de arqueras me hubiera conseguido mucho pero que mucho porcentaje y por último tenemos por aquí el full bárbaro y bueno el full bárbaro ya es un ya ya es un mídico fiaros por ahí esos 60 bárbaros a nivel 12 vamos a ponerlo a velocidad por una fiaro lo típico empecé a tirar un par de bárbaros para que limpiaran por todos los lados por aquí la máquina bélica para que se hiciese con él con el machacador y por aquí ya tengo una estría asegurada bastante bastante buena la verdad bien salió el ataque me salió bastante bastante bien me hubiera salido mejor sí pero bueno al final eso conseguí un 62 por ciento y dos estrellas que no están nada pero que nada mal y por último por aquí tenemos ese full arqueras que bueno aquí ya le hice de un modo especial porque fiaros mi repetición nada más duró lo que se le dice un minuto porque lo que hice fue tirar montones de arqueras para que fueran limpiando y por último por ahí la máquina bélica para que me ayudara a limpiar un poco por ahí ya casi cayeron todas esas arqueras con lo que nada más queda ver como me ha dado un 42 por ciento que oye la verdad que no está nada pero que nada mal y diréis y los cañones con ruedas para cuando los dejas pues lo voy a dejar los deje para ahora porque los cañones con ruedas así que son difíciles de atacar con ellos con lo que vamos paridad voy a tocar por aquí vale no 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 lo único ahí me confundí al al alquilarlos por delante de de la máquina bélica no 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 que va el ataque es que si os soy sincero no sé atacar con con los cañones con ruedas bueno ya lo podéis ver con el con el ataque fiaros por aquí cuanto cae vale aunque caiga más de un 30 por ciento vale es que fiaros que que tienen muy pero que muy poca vida y sobre todo el daño también es muy bajito con lo que no me puede hacer prácticamente con con nada por aquí ya mueren y ese 0 por ciento con lo que bueno gente nos vemos en el próximo y ya sabéis no olviden suscribirse y suscríos activa la campanita para no ver en ningún vídeo nos vemos en el próximo vídeo like y suscribiros y adiós